Chile Se está presentando en un bar En su pueblo de rastro Se está presentando en un bar 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 bien ayúdalo 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 eso es muy bien muy bien vamos títere Vamos, 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 vamos a la última, la última recta, eso, muy bien Muy bien Vamos a la última recta Muy bien, ya Vamos, 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 Peter Vamos, cuidado, hijo, cuidado Estamos volando el... Ahí nomás, ahí nomás Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos...